La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra las candidaturas de Bildu ante la falta de delito. El Ministerio Público recuerda a la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia que la potestad para analizar las listas son de las juntas electorales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto y cerrado al mismo tiempo una investigación sobre la denuncia de dignidad y justicia sobre las 44 personas condenadas por supertenencia a ETA que han sido incluidas en las listas electorales de Euskal Herria Bildu al determinar que no hay delito ni causa de inelegibilidad. En un decreto de cuatro páginas, la Fiscalía señala que para un riguroso análisis de la denuncia se han recabado las hojas histórico-penales de las personas condenadas a las que se hace expresa referencia y concluye que tras estudiarlo no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica. A su vez, apunta que los hechos tampoco tienen trascendencia penal o constituyen un ilícito de esta naturaleza. Por consiguiente, se considera que los hechos denunciados no resultan penalmente típicos.